¡Muy buenas a todos retrojugadores! ¿Qué tal estáis? ¿Todo bien? Y yo aquí súper bien y más que os traigo un vídeo más que especial, súper especial, porque hoy chicos, amigos míos, es el último vídeo del año, ya se nos acaba el año 2023 chicos, pues ha sido todo un placer la verdad estar aquí trayendo contenido durante todo este año 2023, que la verdad que el canal ha crecido un montón, la verdad es que estoy bastante contento de los resultados de este canal, todo el apoyo que hay en el canal, los likes, los comentarios, los nuevos suscriptores y nada, simplemente quería hacer un vídeo de agradecimiento a todos vosotros, a toda esa gente que está ahí apoyándome, a todos vosotros que comentáis, los que dais like, los que suscribís y demás. Así que ha sido un buen año para el canal, ha sido un buen año. Y bueno, quiero cerrar el año por todo lo alto, así que hoy también os traigo un super pack de mods, de esta vez Mario 64, tal como lo prometí. No hay tantos mods como en el Smash 64, no son muchos, creo que son 35 mods o por ahí, o sea, es un pack también bastante grande. Y vais a tener ahí pues de todo un poco, ¿no? Vais a tener skins, vais a tener mapas, vais a tener mods, un poco variado, la verdad es que es un pack bastante variado chicos. Y nada, así que también espero que lo disfrutéis y que tengáis entretenimiento para esta noche, para Nochevieja y para estos días navideños. Estamos aquí de vacaciones, por lo menos aquí en España chicos. Y nada, yo solo espero que paséis una entrada y salida de fin de año muy buena con vuestra familia chicos, y espero que los Reyes Magos os traigan muchas cositas. Esperemos que sí chicos, y espero que estéis unidas con la familia, espero que estéis todos bien, espero que os vaya muy bien. Y eso es chicos, eso simplemente quería deciros, que os deseo un feliz 2024 a todos y que espero que a todos nos vaya bien. Y nada más chicos, y que van a venir cosas muy buenas al canal, van a venir cosas muy chulas al canal, sobre todo el primer vídeo del año, os va a gustar mucho porque ya lo tengo preparado, el primer vídeo del año de 2024 promete mucho. Promete mucho chicos, y a ver si en enero nos traen ya la actualización de Smash Remix, la 1.5.0, y a ver si también el mod de Spider-Man de Smash Remix también puede quedar ya terminado. Yo espero que sí, espero que sí, que ya esté todo listo para reaccionar y para jugar chicos, porque yo creo que 2024 va a ser un super año, yo tengo esa sensación de que sí, que 2024 va a ser un año muy bueno, espero que sí, porque no sé, tengo esa sensación de que 2024 va a ser un buen año, sobre todo para el canal. Así que yo espero que gente nueva me descubra, que gente nueva me... pues se suscriba, que apoye el contenido del canal, ¿no? del Rincón del Retro, tanto como vosotros, porque yo sé que hay muchos muchachos aquí que apoyan un montón el contenido, y estaré siempre agradecido con vosotros, la verdad es que se os quiere un montón chicos, de verdad lo digo, que muchísimas gracias por vuestro apoyo, siempre lo voy a decir, siempre voy a estar muy agradecido por la gente que comenta, por la gente que comparte, por la gente que tal, los que estáis ahí, ¿no? También en los directos, en 2024 también van a haber, pues más directos seguramente, haga directos más habitualmente, más unboxings, más retro nostalgia, que ya sabéis que la retro nostalgia consiste en jugar juegos de mi infancia, de la plataforma que sea, ya sea Nintendo 64, Sega Mega Drive, Play 1, Play 2, es de mis favoritas, es una de mis secciones favoritas, la retro nostalgia en el canal, la verdad, y nada, yo simplemente, solamente espero que, bueno, que lo paséis muy bien, y sobre todo con este pack de mods que os he traído, os tengo que explicar una cosa antes, este pack de mods, algunos a lo mejor no os va a funcionar, ¿por qué? si estáis utilizando la versión del emulador Project 64 3.0, habrá mods que sí os funcionen, pero si no os funcionan, os tenéis que cambiar a la anterior versión, la 2.0, o sea, versiones anteriores del emulador de Project 64, ¿vale? O sea, si no funciona el mod en una versión 3.0, os tenéis que cambiar a una versión antigua del emulador Project 64, yo en mi caso uso Project 64, así que si no funciona, chicos, a ver, yo he probado todos y funcionan, tanto en un emulador como otro, ya os digo, hay algunos que tienen errores y sí que funcionan en emuladores anteriores, así que por eso yo espero que no tengáis problema, chicos, yo ya lo advierto, o sea, yo ya lo advierto, por si acaso, y para que sepáis solucionar el error, básicamente, para que no tengáis problema en jugar, ¿vale? O sea, quiero regalaros un super pack, o sea, quiero traeros aquí un super pack y ya como cierre del año, pues os quiero regalar esto, chicos, creo que ha sido una buena idea. Me hubiese gustado incluir más mods, pero no me ha dado tiempo, porque mi idea era, pues, hoy subir el vídeo, día 31 de diciembre, para que tengáis un super pack de Mario 64 y para finalizar el año de esta manera. Y ya está, chicos, espero que os guste y que lo disfrutéis un montón y cualquier problema me lo decís, pero ya os digo, si no os funciona un mod, simplemente tenéis que cambiaros a la versión del Pro X64 2.0, si no me equivoco, la 2.0 es la que seguramente os funcione, ¿vale? Y poco más que añadir, chicos, poco más, simplemente eso, que lo paséis muy bien estas navidades y que espero que un 2024 sea mucho mejor para todos y que haya cosas bonitas y que pasen cosas buenas, esperemos que sí, chicos, y nada, las navidades son así, muy esperanzadoras, muy esperanzadoras, chicos. Así que, bueno, se viene mucho contenido en 2024, chicos, y poco más que añadir, chicos, un vídeo cortito, pero simplemente eso, una despedida de este año 2023, que la verdad es que estoy muy contento, muy satisfecho cómo ha ido el canal, muy contento, con todos vosotros, estoy súper agradecido con todos vosotros, ya sé que es un canal pequeñito, pero bueno, se os quiere, se os quiere mucho, chicos, de verdad. Así que nada, chicos, lo dicho, disfrutar un montón ese pack y poco más que añadir, chicos, nos vemos el año que viene, XD, el año que viene, pero sí, el primer vídeo del año os va a encantar, os va a encantar, lo tengo ya preparado y os va a encantar el primer vídeo del año porque nadie se lo espera, nadie se lo espera, no os imagináis lo que es. Así que, bueno, chicos, hasta aquí me despido por hoy, feliz año nuevo a todos, os mando un súper abrazo a todos y un súper besazo y espero que os cuidéis mucho, ¿vale, chicos? Nos vemos muy pronto y 2024 con mucha fuerza, chicos. El Rincón del Retro se despide, amigos, dadle un fuerte like, comentad y suscribiros los nuevos y poco más, chicos. El Rincón del Retro se despide, amigos, nos vemos el año que viene, una feliz Navidad y próspero año nuevo, chicos. ¡Hasta la próxima, amigos!